... ...muy buenas noches amigos... ...saludos cordiales a Octín Cabrera para Telden Fiesta... ...estamos en este malco incomparable como es el Molino del Conde... ...hoy convertido en la cuna de la cultura... ...en la cuna de la cultura, porque si lo que es eso, si lo que es la cultura... ...difícilmente es andar por la vida, con nosotros tenemos una mujer... ...que hace muchos años lleva sembrando la cultura poética... ...y también con una garganta que sin duda alguna es una voz... ...predigiosa de la isla de Gran Canaria, Sol y Medina, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches, es un placer para mí estar aquí esta noche... ...y que tú me entrevistes. En primer lugar, Soli, felicitarte por acordarse de esas personas... ...que como tú hace años siembran la cultura a través de la poesía y el canto. De David, David, ¿no? No, te hablo de Susi en este... Ah, me hablas de Susi, de Susi Arencilla, por supuesto... ...yo con Susi llevo una amistad muy buena... ...es una persona íntegra, una persona muy sociable y muy humana... ...y a mí me gusta rodearme de gente así, conmigo se porta muy bien... ...y ella ha querido que yo desde luego no... ...no te digo que no me... ...tú sabes que la gente cuando le hacen un homenaje dice yo no me lo merezco... ...yo si me dices que por ser buena gente, por ser una madre buena... ...una buena madre, una buena amiga... ...entonces sí te digo que me lo merezco. Yo no he hecho nada extraordinario... ...pero bueno, si ella lo ha querido así... ...pues yo estoy feliz con que me lo haya hecho... ...y que estén mis amigos aquí para arroparme. Dime una cosa, Tussoli, ¿cómo ves el mundo de la cultura... ...cómo ves el mundo de la cultura poética en estos momentos... ...en la isla de Gran Canaria? Bueno, yo el mundo de la cultura lo veo sinceramente bien... ...hay muchísima gente con una calidad increíble... ...en cuanto a poeta se refiere, escribe muy bien... ...lo que pasa es que tú sabes que aquí no hay mucha salida para las cosas... ...porque yo oigo poemas de gente de aquí y me emociona, me llega adentro... ...sin embargo leo algunos libros de gente importante... ...no todos porque no se puede generalizar... ...pero leo poemas de otra gente importante y me dejan tal cual... ...o sea no me dicen nada, no me sensibiliza... ...y sin embargo la gente de aquí, hay mucha gente, muy buenos poetas... ...con una pluma exquisita y con un gran corazón... ...que es lo que hay que tener, sentimiento, sensibilidad a la hora de escribir... ...porque si yo te digo un poema y que no te va a llegar para nada al corazón... ...pues dime que he hecho yo, que no he hecho nada al escribirlo... ...porque eso es así cariño. Dime una hora de la 24 que tú te sientes cómoda escribiendo sus... ...bueno pues si te voy a decir una hora te vas a reír porque yo soy una mujer... ...un ama de casa ante todo y trabajo mucho en casa... ...entonces cuando yo me siento relajada, tranquila y puedo escribir... ...a mis anchas como a mí me gusta, sin que nadie me moleste... ...pues a las una de la mañana y escribo hasta las dos y pico o tres... ...y me sabe, pero bastante, me gusta escribir a esa hora... ...porque no veo nada, no tengo ninguna obligación... ...ni viene aquel que le ponga la comida, al otro que no sé... ...que tú sabes lo que pasa con los hijos en las casas, que es normal... ...me entiende, pero yo a esa hora estoy yo tranquila y feliz... ...y entonces cuando yo me pongo a escribir y me sabe enormemente escribir... ...y me salen cosas, aunque yo te digo, yo no soy una persona que digo... ...me voy, hay personas que dicen, cuando tú te, ¿cómo le llaman?... ...cuando tú te vas a escribir algo que tienes tú que pensar, que... ...la concentración, pero yo soy una persona que digo, voy a escribir, voy a escribir... ...y ya está, ya escribí, ¿me entiendes? ...no tengo que estarme yo volviendo muy loca, sino que me encanta... ...es que tengo los genes de mi padre, de Argelio Medina... ...que escribía poemas preciosos, nunca quiso publicar un libro... ...que tenía poemas súper lindos, que yo el primer, el libro mío... ...que son cuatro y ahora dentro de poquito presento el quinto... ...el primer libro escrito con el alma, lo compartí con poemas de mi padre... ...ya fallecido y que tenía un gran corazón y una gran sensibilidad... ...y una gran humanidad, y siempre lo tengo conmigo, yo escribí por él. Soli, yo te he seguido y no solamente tienes una buena pluma... ...sabes expresarte, sabes redactar, también tienes una voz que Dios te dio... ...Soli, que sinceramente cada vez que estás en el uso de ella... ...enriquece a los oídos, ¿sabes? ...dime una cosa, cómo anda la gala, cómo anda en este mundo de los artistas... ...Soli. Bueno, mira, yo soy un... ...no me puedo llamar artista, soy una persona que mi padre me transmitió... ...el amor por la música y por la poesía. Entonces yo en honor a él, después que él murió, que hace 19 años... ...he hecho 10 discos y he hecho 4 libros y el que te digo que voy a presentar... ...dentro de un par de meses, pero nunca me he considerado ningún artista... ...ni he ido a ningún sitio que me hayan pagado, que me ha dicho... ...mire, venga a cantar aquí, nunca, porque no me considero así... ...a lo mejor me ha llamado mi querido amigo, amigo nuestro de los dos... ...tanto tú y yo como mío, mi queridísimo David Achuel, me ha llamado para las obras... ...esas que él hace, que siempre las ha hecho, las galas del amor... ...que es un hombre con un corazón que derrocha a humanidad por todos los poros... ...de su cuerpo y un hombre al que yo quiero mucho... ...y entonces sí he ido a cantar algo o a recitar, pero no, no me prodigo... ...yo no voy a cantar a ningún sitio, a ningún sitio... ...cuando presento un disco, me hacen una entrevista en televisión... ...canto alguna canción o ponen uno de mis discos y nada más, ahí queda... ...y después se venden los discos, se venden y ya está... ...yo no voy para acá para allá a cantar, no me prodigo así, porque no... ...no lo necesito de momento, porque no se sabe nunca a qué se va a llegar... ...pero no, no voy a cantar a ningún sitio, cariño... ...sino lo he hecho por amor a mis padres, a mi padre, pero a mis padres... ...por amor a ellos que les gustaba que yo cantara... ...y entonces, pero siempre fui vergonzosa... ...he perdido un poquito la timidez, la vergüenza... ...ya mayor, pero todavía me llega un poquito... ...tú sabes los artistas famosos que yo no soy, soy una mujer de andar por casa... ...pero hay artistas muy famosos que siempre les da cosillas... ...cuando van a salir a la escena... ...y son famosos y son gente que están acostumbrados con que yo... ...que soy una mujer normalita, humilde y de andar por casa... ...porque fíjate tú, ¿cómo me pongo yo? Sinceramente, Soli, si eso lo heredaste de tu padre... ...si esa vena la heredaste de tu padre fue la vena horta... ...fue la mejor porque lo hace bien cada vez que está... ...no solamente en el uso de la palabra, sino también en el cante... ...en Telden Fiesta, te desea que perduren en el tiempo... ...que perduren ustedes que se dedican a sembrar la cultura... ...porque todos, de todos, ustedes y los otros aprendemos también... ...y mucho, que perduren en el tiempo para que esa mente tan bien amueblada... ...que la tienen, la sigas poniendo al servicio de todo. Te quiero decir que yo antes hacía gala... ...pero la hacía cuando yo fui vicepresidenta del Círculo Mercantil... ...hacía una gala para festejar el aniversario del Círculo Mercantil... ...entonces sí las hacía, entonces iban mis amigos... ...Carlos Partabray, Ignacio Ollané... ...la orquesta de mi queridísimo amigo Juan Antonio... ...de la orquesta Guinea Guadabán, que son un encanto... ...y su mujer Monse, entonces iban ellos todos gratuitamente... ...a poner su granito de arena y yo me sentía sumamente feliz... ...después mandaba mi amiga que me nombraron Mujer Canaria del siglo XXI... ...la Asociación de Mujer Canaria, Cristina Pulido... ...y toda la gente que está con ella, pues me nombró Mujer Canaria del siglo XXI... ...y entonces ella siempre manda, cada vez que había presentado un libro... ...tiene esa, qué sé yo, esa atención y ese amor que tiene ella... ...por toda la gente que de alguna manera hace cualquier cosita... ...destaca en cualquier cosilla, pues conmigo se han portado también muy bien... ...esa gente. Felicidades, Soli. Pues muchas gracias, cariño, muchas gracias, un besito. Hasta luego, mi amor. Una persona también que durante muchos años siembra la cultura poética... ...y claro está, las personas del mundo de la poesía se acuerdan de esas personas... ...que también durante muchas horas escribe para los demás. Hola, buenas noches. Contenta por este pequeño reconocimiento que te van a hacer esta noche. Bueno, sí, vamos a dejar la palabra homenaje que viene un poco larga... ...sino un encuentro con familiares y amigos y amantes del mundo de la poesía. ¿Cuántos años lleva Pino Naranjo escribiendo? La vida desde que estudiaba bachillerato era la asignatura que más me gustaba... ...y la literatura y empezaba a escribir, pero claro, no guardaba nada... ...porque no le daba importancia, pero después ya, después de casada y tener mis hijos y eso... ...pues iba a recitarles de poesía y ya decía ya que yo escribía y tenía tanta... ...entonces empecé ya, o sea, seriamente a guardar lo que escribía. Y luego en el año 83 nos conocimos un grupo de siete mujeres poetas en el club de prensa... ...en unos ciclos que había de poetas universales y formamos un grupo... ...que se tituló Alborada Poética y publicamos un libro con ese título, Las Siete Mujeres. Y luego ya entraron otros componentes y pasamos a denominarnos poetas del Atlántico... ...y con ese título hasta hoy en día. Los que quedamos han ido muriendo algunos, pero es un grupo cerrado... ...o sea que yo soy la presidenta y los que estaban siguen, los que han muerto... ...y este vacío no se ha cubierto por nadie. Sinceramente, ¿cómo está viendo la cultura poética en la isla de Gran Canaria? ¿Tiene poder de convocatoria? ¿Es bien recibida por las autoridades? ¿Tiene algún apoyo de las autoridades? De las autoridades, muy poco, porque yo creo que todo el que quiera publicar un libro... ...tendrá que costeárselo. También hay entidades que financian, pero las menos. Luego ha habido de unos años para acá un resurgir de la poesía. Entonces hay muchos grupos poéticos, más gente aficionada a la poesía. Claro, que todos no tengan calidad es imposible, porque la poesía es un mundo difícil, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay actos de poesía por reglas generales de minoría. Nos oímos los mismos poetas, pero bueno, también hay gente que disfruta con la poesía. ¿A qué poeta le gusta escuchar más? ¿Escuchar un poeta vivo? Bueno, pues un poeta vivo aquí me lo pone un poco difícil, porque me gusta escuchar a Pino Blanco Jardín, que es una... Que es de Telde, que tiene su calle aquí en Telde, es componente de mi grupo y es una gran poetisa y que sabe decir la poesía. Al mismo tiempo que sabe escribirla, sabe decirla. Sinceramente, el equipo de Telde en fiesta desea que usted perdure en el tiempo para que siga ofreciendo esta cultura poética a todos los gran canarios. Porque sinceramente con la cultura caminamos, con la cultura andamos y es lo que desde la cuna deberíamos de mimar. Muchas felicidades y espero y deseo que usted siga escribiendo para que nosotros podemos seguir escuchándola. Muchas felicidades, buena mujer. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Le doy la bienvenida. ¡Gracias! 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 canarios y era una gente muy entusiasta voy a citar los nombres de quienes estaban en aquella antología lamentablemente algunas de ellas ya no están con nosotros manuela suárez carmelina fuentes obdulia medina creo que obdulia fue la primera sí muy pronto muy pronto si te quedaste tú pino naranjo maría padrón maría padrón que es del hierro actualmente pino blanco y del mira fuentes todas ellas miembros de la volada poética grupo literario cultural apolítico y no lucrativo cuyo principal objetivo era dar a conocer a los autores canarios inéditos por medio de recitales y lecturas públicas además de editar sus obras bajo la forma del grupo filial primavera poética después está todo el grupo de poetas del atlántico con el cual ha hecho infinidad de recitales en todos los pueblos se puede decir y tú que ha sido más pianista que poeta o más puesta que pianista bueno el piano fue mi profesión y la poesía es mi afición mi gran afición pero claro yo estuve dando clases en el piano en el órgano electrónico más de 20 años y luego ya me incorporé a los institutos y estuve dando clases en tercero y cuarto de la ESO hasta hace seis años que me publié ¿cuántos libros inéditos tiene? o sea sin publicar es que ya no voy a publicar más ¿no? yo tengo publicado alborada poética y este que presentaste tú con Sileniano Acosta el de Don Tazón a mi voz entonces ahora todos los poemas que he hecho después de eso los tengo en un librito que me compré blanco con su cantito dorado muy bonito y a mano van quedando ahí ¿y por qué no los vas a publicar? porque no tengo esa mayor ilusión por publicar sino por dejarlo allí con mi letra tu poesía es una poesía íntima de recuerdos, de rememoración de la infancia hay algunos poemas preciosos como Mi casa de Teror o Aquel del jueves Santos de Teror ¿tú te consideras una persona nostálgica? sí, hasta cierto punto sí no es que viva del pasado porque tengo muchos más recuerdos del pasado antes que nada buenas noches y felicitar a las dos poetas que esta noche se les hace el homenaje un merecido homenaje y también me alegro mucho a don Luis León Barreto todos los que han nombrado de Cruz Pensa Canaria pues casi todos los pasé con ellos y oí muchos de los poemas de este grupo de poetas yo esta noche es a mí una gran honradez de presentar a Sol y Medina siendo sábado 13 de diciembre de 2013 he tenido el gran honor de ser nombrado por Doña Susia Arencibia presidenta y gran promotora de las veladas poéticas y musicales presentador de la muy cultural ciudad de Teror presentador de la homenajeada miembro de esta sociedad cultural Doña Soli Medina García Soli, como todos la conocemos familiarmente y cariñosamente no necesita presentación con su sonrisa permanente sus poemas, sus cantos la presenta por sí solo no obstante siguiendo el protocolo cultural les diré que Sol y Medina ha publicado cuatro libros de poemas presentados en el círculo mercantil Cruz Pensa Canaria Regal Cruz Victoria la fraternidad de Terde y un montón de etcétera ha grabado ya 10 CDS y el último titulado en homenaje a ti dedicado a su padre por el que siente un gran admiración y un apasionado cariño ha participado durante 10 años y 17 años en ofrendas poéticas en honor a la Virgen del Pino ha colaborado en el Cruz Pensa Canaria en el programa Parranta que dirige y presenta Don Emilio Gómez Doña Soli ha tenido el honor de participar poéticas y meródicamente en casi todas por no decir todas las emisoras de Gran Canaria también en las televisiones lleva 14 años en Rayo de Niguara en la hora poética presentada por Ángela Ortega ha colaborado en todas las emisoras de Rayo de Gran Canaria y participado en diversos homenajes y ha presentado multitud de galas significativas en diferentes lugares de nuestra isla Soli también ha sido vicepresidenta del Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria del cual tengo el honor de haber sido socio sin más un amplio efecto abrazo para todos y un cariñoso hasta siempre a Soli Medina de tu amigo y compañero de poesía Ciaro Torre Falta el punto final A mi amiga y cantante Soli Medina Soli hoy cambié la diaria ruta solteando calles y sus sorprendentes esquinas siguiendo a mi amiga Soli Medina y a sus sabias y alegres batutas Hoy nuestros versos sabiamente se abraza y se adjunta en el más insólito de los paisajes donde le hace un merecido homenaje a nuestra cantante y poeta Soli Medina Soli hoy te canta las golondrinas alegrando el ambiente y el paisaje dando musicalidad a tu merecido homenaje y a las musas por excelencia divina Soli en telno hemos quitado las borrosas esquinas de todas las estrechas calles para hacer un lindo y florido valle cuyo verde e insólito paisaje le da luz al merecido homenaje que le hacen sucia recibia y su poeta a nuestra querida amiga y poeta Soli Soli Medina Mi tiempo se me va deslizando como el agua entre los dedos Mi tiempo como las hojas de otoño esparcidas por el viento Mi tiempo como los ríos corren al mar para fundirse con él en un frío abrazo eterno Mi tiempo Mi tiempo que se va de las manos cual hoja impulsada por el viento Ayer tan solo ayer la primavera de mis años florecía Hoy ese tiempo ya es recuerdo en mi memoria Vivo el presente mezclas al obre de primavera y otoño Y espero que el invierno de mi vida me encuentre con las manos llenas de esperanza Como el rocío dulce de la aurora que espera la mañana Como digo una poesía sencilla pero que te llega al alma porque son esas emociones esenciales ¿no? Son esas emociones del tiempo que pasa del paisaje de la identidad canaria En fin Es una poesía que realmente llega enseguida ¿no? Te golpea enseguida Para mí es una sorpresa encontrarme con don José Luis Barreto En una ocasión yo di una charla en el club de prensa canaria ahora el club de la provincia y decía a un servidor que el que come carne de cualquier animal está comiendo un cadáver vengo vengo de arriba de cazador y me han regalado un bifo está muerto no me lo va a comer vivo no me lo voy a comer vivo está muerto Bueno pues entonces a Susi me cabe el honor de entregarle este presente en este homenaje Muchas gracias Ábrelo por ahora En reconocimiento a Soli Medina poeta cantante de las veladas poéticas Susi Arencibia Martín diciembre de 2013 Muchas gracias El reconocimiento a Pino Naranjo nuestra poeta de la velada poética de Susi Arencibia y herrán diciembre de la velada desde mi corazón para mi querida Pino Naranjo No te traje nada No me traje nada No me traje nada Esto es así Esto es un colgante para ella que a ella le gusta Gracias Pino Naranjo es un ser extraordinario una mujer que infunde mucha paz mucha tranquilidad una mujer con una humildad muy grande y una gran poeta y una gran amiga de manera que yo estoy contenta de que mi querida Susi Arencibia a la cual la adoro y ella lo sabe nos haya puesto a las dos juntitas para hacernos este homenaje y yo lo que quiero es dar las gracias a Susi por todo lo que hace por nosotros los poetas que al fin y al cabo esto pues nos sirve de reunión de amigos que nos oímos a nosotros mismos muchas veces somos los mismos que leemos los que estamos pero nos escuchamos y compartimos el mundo de la poesía que es de minoría todos lo sabemos que todas las gracias a Luis a Soli ¿son palabras? a mis hijos mis hermanas no quiero llorar no y a todos a mis amigas a mis amigas que todas están ahí y a todos los que todos los meses me escuchan gracias el día que tú me dejes nunca me digas adiós no podría soportarlo sería mucho dolor porque sin ti vida mía dime ¿qué podría ser? moriría estando viva y muerta te amaría también si has querido de veras si has entregado tu ser no aceptes lo que has perdido porque ya no habrá un respuesta dicen que el tiempo hace olvido pero jamás creeré que un gran amor como el nuestro logre el tiempo disolver gracias desnifíte cerca del corazón de ver tus ojos pequeñas y lindas y la dicha inmensa que Dios te lo loco ya tienes dos años alegres privaces en estos vijinos en el peor delgada trigueña con tu pela al hombro que haremos la vida en un hombro yo quiero yo quiero ofrecerte un bebé poema para que lo quieras conocer con tu cuando ya te vuelva el tiempo de la vida dos personalidades dos poetas dos lecturas dos cantares dos voces dos jugulares Soledad Medina inquieta desevuelta abuela madre y esposa cantante y buena escritora de la cultura su musa de la música su voz de los amigos amigas de los contrarios les presta la indiferencia camina siempre su celda su físico mantiene su juvenil apariencia su cabeza 30 años su espíritu luchador y así de esta manera mantiene su vida intacta las piedras ya no la dañan el agua ya no la moja le gustan las estaciones del año y también las que son una simple parada no la de final del viaje esto es la doña Soledad María del Pino voz serena y modulada letra de encalzada rima tiene su apariencia quimera como junco no se rompe se dobla con las contrariedades pero se rehace pronto y se mantiene derecha sus pasos son mesurados como su espíritu reservado constante en sus avatares tiene fuerza en la apariencia paso firme camina cortando el viento como es tu natural si tienes familia la mantienes a bien recalda no es andar en lengua que mejor es andar sola que peor acompañada María del Pino Naranjo conserva tu frescura mantén tu pluma ligera haz un acto tu voz certera y siendo generosa regala el espullante las perlas que tu derramas a leer siempre poemas porque tienes en tu espíritu la fuerza que te dotó la madre naturaleza hermoso mar azul que bañas nuestra tierra que dejas en la playa tu espuma blanqueada yo a ti quiero cantarte en esta tarde tibia lo que siente mi alma mirándome vibrar si todos los rumores que de tu pecho brotan en una caracola pudiera yo te cerrar quisiera con mis manos escoger nota a nota y en una escala mágica hasta el cielo llegar mar de mi gran canaria azul fuerte y bravido la mirada se pierde sobre tu inmensidad y en un abrazo dulce envuelves nuestra tierra que siente sus extrañas tu ardiente palpitar se oye el eco amoroso de tu canto profundo cierro fuerte mis ojos y te oigo respirar y un murmullo candente de esa esfolía se escapa de tu pecho de perla y de corazón aplausos 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 A Sol y Medina amar a cambio de nada cuánto he querido en la vida a quien no me ha querido que luego al pasar el tiempo me paga con el olvido hay amores tan banales que duran solo un momento y hay otros que ni la muerte los arranca del pensamiento siempre he sabido amar a quien no me quiso dar el amor que tanto ansiaba pues me lo supo negar mas que me importa querer a cambio de poco o nada si soy feliz dando amor entregando toda el alma no es más pobre el que no tiene un duro en el bolsillo sino el que no ha sabido querer como yo a ti te he querido aplausos 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 Buenas noches a todos felicidades a estas dos bellas mujeres y yo les he dedicado un pequeño unas pequeñitas frases dice Pino Naranjo y Sol y Medina mujeres del tiempo y no adivinas las dos sean bienvenidas que nos alegran la vida aplausos el poema que he elegido es te quiero ay padre maravilloso cuanto me acordé de ti el día de San José por ser el día de los padres y no poderte ver me acuerdo cuando iba a casa a llevarte tu regalo tú te emocionabas mucho y terminábamos llorando yo te decía te quiero que Dios te dé muchos años pero te fuiste un día te marchaste de mi lado tenías unos ojos azules tan lindos y tan serenos que decían y no hablaban reflejaban que eras bueno sé que no debo adorar a nadie más que al Señor pero yo a ti te adoraba padre de mi corazón felicidades papá mi beso grande y sincero por haber sido mi padre y porque sabes que te quiero aplausos como signo de manos enlazadas como nubes que tiñen la mañana así quisiera ser pájaro o rosa para sembrar la paz entre las almas la paz entre los hombres de esas tierras prendidas en la llama paz en el corazón de tanta gente que sufre sin palabras pájaro o rosa manos enlazadas nube que lleva el viento en la alborada así quisiera ser palabra amiga para sembrar la paz entre las almas buenas noches mi enhorabuena a sole y a pino y para ellas quería dedicarle solamente una parte de una trilogía cumbrera que está dedicado a la madre ventaiga simbólicamente el nublo es el padre y el ventaiga es la madre energía femenina entonces para ellas madre ventaiga en los ayeres del tiempo con el nublo ya existía siendo habitada por ilustres y bellas animaguadas sacerdotisas que para el isleño fueron siempre guías como hoy del canario me siento abandonada desde la cima de mi robusto y agrio roque otros tres peñascos se pueden divisar en uno la cueva del rey y otros hilos aún perviven pero ¿cuántos de ustedes me han ido a visitar? y así rodeado de egreses de riscos y hondos barrancos encadenada al futuro de la mujer canaria me siento y con un manto de flor de almendrero digo en este momento ¿cómo por nuestra conciencia mujer hemos esperado tanto? doy fe hermano canario yo soy nacido en el pueblo que amo y respeto y venero y de ello doy fe hermano canario del camino como del momento histórico que nos ha tocado vivir con esa indiferencia hecha anestesia como elixir siento que juntos muchas vidas hemos compartido juntos desde el Atlántida tuvimos que salir antes que se hundieran en el Atlántico tiempo A que mejor que yo San Borondón te habrá de decir cuentan los sabios de antaño que en la conquista de nuevas tierras por hombres incultos y malvados tuvieron los hombres y mujeres guardianes del saber que ocultar sus conocimientos y siento que en esa isla es reminiscencias de esa humilde sabiduría aún quedan en petroglifos estampados en círculos de piedra cantos de faicanes y arimaguadas las islas pueblan y de todo ello ¿qué sientes tú hermano canario? ¿qué hacen nuestros gobernantes de esos restos de historia? todos ellos nuestras raíces ciegan con afiladas guadañas nunca emites a quienes nos saquean con urdidas padrañas pues culpable como ellos te sentirás ahí en tu memoria amar nuestra tierra es trabajarla como nuestros antepasados pues todo el daño que le hagas tus hijos te lo recordarán siembra conciencia ilusión por un mundo mejor y mucha paz pues solo sintiéndonos unidos será la mejor herencia que habrás dado y esa crisis que ellos con tus dineros se han inventado solo te sirve para darte cuenta del poder del esclavo ese pueblo sencillo llano pueblo canario todo unido que como dice el refrán un pueblo así jamás será vencido y esa crisis agudiza la creatividad por eso por ahí dicen no esperes la solución en los que te crearon el problema hurga ahí dentro en tu corazón y busca en tu imaginación hasta que de nuevo brote y corra la sangre por tus venas y así unidos como antaño toda la zona macaronesia restos del paraíso atlante canarias azores madera vislumbremos en la unidad un pueblo mejor forjado conviviendo como hermanos en paz amor y alegría sansúfar canarí y salomona te saludo hermano canario que la paz esté contigo ajul en la muerte de Agustín Lara ya se apagó la llama vibrante de tu vida por otros horizontes vuela tu inspiración allá por las estrellas de pálida hermosura tu música resuena muy cerquita de Dios tus canciones se quedan flotando entre las nubes como un eco lejano que nos habla de ti con el último aliento de tu pecho vencido pusiste la cadencia de tu postre de tu postre chotis mis pies desnudos caminan por la arena me siento dichosa me siento plena pues tú querido mar azul bañas mis pies empapas mi alma me acaricias también porque no hay nada que me conforte como el estar junto a ti me embriagas de paz me haces feliz pero cuando anochece me das miedo lo sé sería incapaz de adentrarme en tus aguas te temo también más al amanecer vuelvo a ti otra vez para que tus aguas se empapen mi alma me hagas feliz me bañes mis pies muchas gracias Soli noche de Dios noche de paz clara sol brilla ya y los ángeles cantando está gloria a Dios gloria al Rey celestial duerme el niño Jesús duerme el niño Jesús noche de paz noche de luz ha nacido Jesús pastor pastor si Dios te oís anunciar no te vais por entre se adorar que ama viva lo la no te no te no te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En otro día de abril nació su padre, abrilis que entrelaza la distancia, dos besos que se unen en el tiempo, mi hijo y tú, mi pequeña Chaguaida. ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! Bueno, hay alguien que también tiene una sorpresa para las dos. Es Juana Rosa, la madre de Carmen Rosa. ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Anímate que me lo dijiste por teléfono! ¡Venga, mamá! ¡Por favor! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Vamos! ¡Venga! La enorme levedad del ser es el largo de la vida. Caminas por sendero sin ver y vacilas cuando caminas. El yo del que está presente no es el yo que domina. Es ese otro que ausente dirige los pasos y anima. Porque el que cree que no siente aquel que se va y no mira, no sabe que se clemente a los otros los anima. Y desde su centro en el Poniente, cuando nadie recrimina, Ellos son los que se sienten responsables de su vida. Dios mío, ¿qué está sucediendo en este injusto mundo? Es que ya no se respeta algo tan grande y sin precio como es la vida de un niño. Porque un niño es alegría, es amor, es ternura, es un cúmulo de sentimientos que engrandece y enriquece nuestras vidas. Pero es que el mundo se ha vuelto loco, o más bien esos seres malvados, sin conciencia ni escrúpulos, sin sentimientos, yo diría sin alma. Sin sentir ninguna compasión, sin al más mínimo arrepentimiento, ya no puedo jugar nuestros hijos en las puestas de nuestras casas, pues desaparecen como el uno. Mariluz, mi niña querida, ¿qué caro te salió ir a comprar chucherías? Jeremy, Sara, Maleni, Rui y José, y tantos y tantos niños desaparecidos como si los hubiera tragado la tierra. Yo le pido a Dios que todos esos niños no corran la misma suerte que la pequeña Mariluz. Que aparezcan sanos y salvos, que esas madres esperan rotas de dolor. Que aparezcan sus hijos queridos por los que darían su propia vida. Y yo repito, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo en este injusto mundo? Es que ya no se respeta, alto, tan grande y sin precio como es la vida de un niño. Muchas gracias. 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 para Doña Pino Naranjo. En la Villa de Terror está nuestra venerada Virgen del Pino. También está en el capitalino barrio de las Alcalabaneras donde vive Doña Pino Naranjo Viera. Porque allí lo quiso el destino. En su honor, hoy vamos a recorrer los caminos contemplando los lindos y canarios paisajes porque le vamos a hacer un homenaje a nuestra gran amiga y poeta y pianista Pino Naranjo Viera. Pino, en el puerto de la luz los dueños de las navieras presume de su grande y turístico barco mientras nosotros, tus amigos te ponemos en un lindo y soleado marco hecho con flores en nuestra linda y olorosa primavera. primavera. Pino, poco a poco vamos subiendo nuestra interior escalera para nuestro mayor regocijo para llegar junto a nuestros hijos con los que con los brazos abiertos nos esperan. Pino, esté en la calabanera en Telde o en la linda villa de Teror recibo estos besos con amor que yo como regalo te traje el día de tu homenaje. Recibo, pues tan escrito con pétalos de una linda y olorosa flor. Prendimiento y muerte de Antonieto el Camborio Antonio Torres Heredia hijo y nieto de Camborios con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros moreno de verde luna anda despacio y garboso sus empabonados bucles le brillan entre los ojos a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro y a la mitad del camino bajo las ramas de un ormo guardia civil caminera lo llevó codo con codo el día se va despacio la tarde colgada a un hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa secuestre salta a los montes de plomo Antonio Torres Heredia hijo y nieto de Camborios viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios Antonio ¿quién eres tú? si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio se acabaron los gitanos que andan por los montes solos están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo a las nueve de la noche los llevan al calabozo mientras las guardias civiles beben limonada todos y a las nueve de la noche les cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir voces antiguas que cercan voz de clavel varonil les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí en la lucha daba asaltos pavonados de delfín manchó con sangre enemiga su corbata carmesín pero eran cuatro puñales y tuvo que sucupir cuando los herales clavan rejones al agua gris cuando los herales tiemblan verónicas de anelí voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Antonio Torre Heredia digno de una emperatriz acuérdate de la virgen porque te vas a morir ¡Ay! Federico García llama a la guardia civil ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil viva moneda que nunca se volverá a repetir un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín otros de rubor cansado le encendieron un cantil y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir ¡Gracias! Felicitar una vez más a los participantes a los asistentes a estas dos mujeres que se merecen todo el cariño tres amores tengo tres amores en el alma mía tengo tres amores yo les doy mi vida Dios quiso ponerlos en mi corazón Dios quiso que fueran toda mi ilusión más pronto o más tarde acabará mi vida más pronto o más tarde partiré vencida pero no habrá sido mi camino vano tres flores de amor llevé de mi mano y no has llorado gracias a Luis León Barreto no solamente por presentarme hoy sino por los diez años que estuvimos en el Club Prenta Canarias bajo su dirección diez años del noventa al dos mil y nos facilitó todos teníamos un piano que hoy ya no está no sé dónde estará el dichoso piano que incluso lo admiramos el grupo nuestro porque el club de prensa nos vaaba y el grupo como el dinero que al final un piano y hicimos porque iban cantantes líricos como ya vimos antes gente estupenda y todo eso se lo debo a Luis porque fueron diez años vamos a su dirección gracias a todos y todo eso y todo eso no 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 CC por Antarctica Films Argentina